La caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña. La caribeña y última balota, el número 7, 20-0-7. 20-0-7 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 21 de febrero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde.